del día, el punto nueve. Interpelación sobre la falta de elaboración de un plan de impulso a la producción agraria con agua desalada, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para presentar la interpelación tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora Presidenta, señores consejeros, señorías, público asistente, alcaldesas, buenas tardes. Sí, señora consejera, la derogación del trasvase del Ebro por el Partido Socialista y las dificultades y trabas continuas a los trasvases de caudales desde el Tajo abocó a la región de Murcia al callejón sin salida de la desalinización, porque realmente todos o muchos de nosotros, o por lo menos usted y yo, coincidimos en que no debemos renunciar a los trasvases y que la desalinización es una solución que nos está veniendo muy bien, pero los trasvases deben ser prioritarios y debemos seguir luchando por ellos. En este contexto de incertidumbre respecto a los trasvases, porque todos estaremos de acuerdo en que hay un contexto absolutamente de incertidumbre y, además, el tema está ampliamente politizado y no sabremos lo que pasará en un futuro cercano e incierto, pues, bueno, y a pesar, perdónese me, pero a pesar de la combinación ganadora formada en su momento por el señor Rajoy y el señor de Murcia, al que nunca acierta saber cómo se llama, se hacen imprescindibles las aguas procedentes de las desalinizadoras para mantener y potenciar el desarrollo de nuestra región. O sea, a día de hoy no podemos negar que a día de hoy la desalinización es fundamental, se hace necesario. Señora consejera, existe un debate no resuelto todavía sobre si las desaladoras permiten un desarrollo sostenible. Es un debate que está está ahí y hay informes técnicos en un sentido y en otro, pues, el debate. Además de estar en tela de juicio o de hablarse en determinados colectivos sobre el impacto ambiental que pudiera producirse. El propio Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino afirma en sus informes técnicos sobre la evaluación de impacto ambiental de vertidos del medio marino que, desde el punto de vista ambiental, uno de los principales problemas que presentan a priori las desaladoras o desalinizadoras es el posible impacto ambiental del vertido de las aguas hipersalinas. Aún así, señora consejera, mientras no se acuerde un plan nacional de interconexión de cuencas, reitero, mientras no tengamos un plan nacional donde las cuencas de este país estén, de una vez por todas, interconectadas, debemos centrar nuestros esfuerzos en conseguir este recurso procedente de la desalación al menor coste posible. Eso sí, porque, señorías, porque, señora consejera, el agua desalada es cara y, por momento, es un agua que se escapa del alcance de nuestros agricultores. Señora consejera, señorías, desde Ciudadanos interpelamos al Consejo de Gobierno para que explique las razones por las que aún no se ha elaborado un plan que incluya un estudio de la demanda y la oferta del agua desalada en sus distintos usos. En ese plan debe o debería estar incluida específicamente la capacidad real de producción de las cuatro desalinizadoras existentes en la región de Murcia. Porque, bueno, y como muestra un botón, en la desaladora de escombreras, después de varios y ardos debates, pues no nos hemos puesto de acuerdo si son diez hectómetros cúbicos, si son nueve, si son once o si al final al 100% son 22 o si alguna vez se va a llegar al 100%, porque esa es otra. Al 100% serían 22 si es que pudiéramos llegar al 100%. Señora consejera, en el programa con el que Ciudadanos se presentó a las elecciones el pasado año, el programa electoral, proponíamos la implantación, la implantación porque, además, creemos en ella. El señor Pedreño está por aquí. El otro día coincidimos en un debate, igual que el señor Urbina y el señor Martínez Baños, que aquí está, pues de las energías renovables, la implantación, en eso estábamos de acuerdo los cuatro grupos, como, por ejemplo, bueno, también proponemos centrales fotovoltaicas aplicables a la desalación que permitiera la reducción de un gran porcentaje sobre el precio del metro cúbico del agua desalada. Energías renovables que valen en la medida la carestía que tiene el agua desalada, porque todos coincidimos que es cara y muchas veces y en muchas ocasiones inalcanzable para los bolsillos de nuestros agricultores. Se ha realizado, señora consejera, por parte de su consejería algún estudio financiero que plantee el posible abaratamiento del agua desalada mediante la inclusión de estas medidas, de estas medidas que acabo de referir, mediante medidas que pasan por las energías fotovoltaicas. Señora consejera, ¿se ha abordado la negociación para mejorar las condiciones financieras de amortización de las instalaciones que ya tenemos? ¿Se ha tenido en cuenta el diferente valor añadido de su oso para establecer el precio del agua desalada? Porque ya saben ustedes que no pagan lo mismo los agricultores de un sitio o los regantes de un sitio que los regantes del otro. El agua en esta región de Murcia, desgraciadamente, no nos cuesta o no les cuesta a todos los regantes lo mismo y es una cuestión que nos debe preocupar. ¿Se prioriza el regadío de pequeños agricultores y cooperativas? Señora consejera, ¿se ha realizado un estudio acerca de las ayudas FEDER, ayudas medioambientales o acerca también del plan de desarrollo rural y otros fondos europeos que puedan ser o pudieran ser aplicados para compensar a nuestros agricultores? Recordemos que su competitividad está cada vez más comprometida por el precio de este agua desalada. Señorías, señora consejera, es irrenunciable la elaboración de un plan de impulso a la producción agraria con agua desalada. Nuestros agricultores lo demandan y Ciudadanos exigen que se lleve a cabo. Además, efectivamente, era uno de los acuerdos, uno de los puntos del pacto de investidura, pues era la rebaja, un precio justo, un precio social que hablamos del agua desalada. Efectivamente, pues aquello en un momento dado se vendió a un muy blandillo y nos gustaría saber cómo está la situación. Nos gustaría que usted nos contestara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno para la consejera. Señora Martínez Cachá. Gracias. Gracias, señora presidenta, señorías, miembros del Consejo de Gobierno. Señor Sánchez, le veo a usted poniéndose al día sobre desalación a pasos agigantados. Desde la primera vez que usted y yo hablamos de desalación a hoy, veo que ha avanzado mucho en cuanto a la profundización en el tema de la desalación, pero todavía le queda, ¿eh? Todavía tiene que seguir profundizando en este tema. Y si me permite, y si me permite desde la humildad, le voy a explicar, le voy a explicar siguiendo los puntos que usted ha tratado. Y voy a empezar porque me da alegría, cosa que no puedo decir de otros grupos parlamentarios, que usted hable de trasvase y lo contemple como una posibilidad necesaria y renunciable, imprescindible para resolver el déficit hídrico de la región de Murcia. De verdad que me da una alegría enorme encontrar a ciudadanos hablando de trasvase sin complejos. El primer punto de esa moción en el que usted solicitaba que se instara por parte del Gobierno de la región al Gobierno de España para poner en marcha un plan de impulso a la producción agraria con agua de salada que subvencione y ponga un precio social. Y usted decía que se vendió a bombo y platillo. Pues como para no venderlo a bombo y platillo, señor Sánchez. Le voy a recordar que las gestiones realizadas por el presidente Pedro Antonio Sánchez consiguieron que durante el periodo de sequía se aplicara un precio reducido del agua de salada a los regantes afectados por esta situación. Dicha bonificación ha tenido un carácter excepcional, puesto que supone una subvención que solamente ha sido posible establecer en el marco de una sequía decretada y ampliada también por la petición expresa del Gobierno regional del presidente Pedro Antonio Sánchez a Mariano Rajoy, que desde luego sí tiene presente, aunque usted gaste la broma que no he entendido muy bien, pero sí tiene presente al Gobierno regional y a su presidente tan presente lo tiene que fue capaz de adoptar una medida en la que había pocas esperanzas, pero que nuestros regantes, desde luego, necesitaban. Por lo tanto, objetivo conseguido en el marco de una situación excepcional, ya que solo en el marco de una situación excepcional se podía conseguir una subvención al precio del agua de salada. No obstante, le puedo asegurar que se ha de avanzar en la homogenización de los precios. Yo también creo, como usted, que la homogenización de los precios del agua de salada será algo que habrá que abordar por parte de un Gobierno estable en Madrid que pueda afrontar, por ejemplo, el abaratamiento o la tarifa eléctrica a la que se tenga que aplicar a las desaladoras. He de indicarle que lo que usted demanda, el plan de impulso a la producción agraria con agua de salada, me recuerda preocupantemente al programa Agua desarrollado por el último Gobierno socialista. Sin entrar en polémicas, pero la realidad es que ese programa pretendió impulsar el uso del agua de salada frente al agua trasvasada. Y sus resultados son más que evidentes. Como usted ponía de manifiesto, instalaciones infrautilizadas, instalaciones como la de Torrevieja inacabada por falta de la acometida eléctrica definitiva y, en general, baja utilización de las mismas, salvo en circunstancias como las actuales, que estamos viviendo una de las peores sequías de los últimos años. Por tanto, habremos de medir bien esa petición que su señoría realiza. En el segundo punto, usted habla de elaborar un plan que incluya un estudio de la demanda y la oferta de agua de salada para distintos usos. He de recordarle que en el artículo 149, apartado XXII de la Constitución, se establece que el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos. En desarrollo de dicha competencia y de las disposiciones que emanan de la Directiva Marco del Agua, en el plazo de 15 años desde la promulgación de la citada directiva, había que poner en marcha la planificación hidrológica, trabajo que debió ser realizado en las pasadas legislaturas. Sin embargo, ha sido durante la presente legislatura del Partido Popular cuando la Administración General del Estado se ha puesto al día de sus obligaciones. Recordarle también que se han abierto procedimientos sancionadores y se ha puesto en riesgo, por ello, la percepción de fondos europeos vinculados a la agricultura y al medio ambiente. Afortunadamente, esta cuestión hoy está resuelta y nuestro país está al día en sus compromisos. He insistido en las cuestiones previas, señor Sánchez, porque usted me insta a realizar algo ya elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, porque en el plan de Cuenca contiene, como es preceptivo, un inventario detallado de todos los recursos de la Cuenca, entre los cuales figuran los procedentes de todas las plantas desalinizadoras que utilizamos por parte de los regantes de la Cuenca del Segura. Por tanto, es bueno recordarle que a toda esa información se han incorporado todas las sugerencias de los usuarios, asociaciones e interesados por el desarrollo de la planificación. En definitiva, señoría, disponemos ya de un plan que recoge las demandas de los diferentes usos y las disponibilidades de agua, también de agua desalada, que incluye, obviamente, la capacidad de todas las instalaciones de agua desalada, incluso la de la desaladora de escombreras a plena producción y tan necesaria hoy en día para muchos regantes y que ustedes se empeñan en demonizar. En tercer lugar, la Asamblea Regional, en su escrito, insta al Gobierno de la Región de Murcia a realizar un estudio financiero que plantea el posible abaratamiento del agua desalada. La Asamblea aprobó meses atrás una moción en igual sentido y el Gobierno de la Región de Murcia ha iniciado los trámites para la realización de un estudio que contemple algunas de esas propuestas, si bien se ha de indicar una vez más que la titularidad de la práctica totalidad de las instalaciones de desalación es de la Administración General del Estado, a la que le hemos trasladado la iniciativa de incorporar la energía fotovoltaica como fuente de suministro energético. Es necesario disponer de datos reales y actualizados de los consumos energéticos, de los precios de adquisición de la energía, de las posibilidades de flexibilización en la producción de energía y evaluar los costes de las infraestructuras. En relación a la propuesta de mejora de la amortización, cabe indicar que algunas de las tarifas de agua desalada no incluyen dicha componente de coste. Y en cuanto al establecimiento de categorías de uso, la priorización de los mismos está establecida, señor Sánchez, en la Ley de Aguas, que es la que establece las prioridades de uso y su prelación, pudiendo ser, en casos justificados, modificada en las disposiciones de carácter normativo de la planificación hidrológica. No obstante, como es bien sabido, la competencia en la asignación de los recursos corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura. Y, en último lugar, usted nos pide que realicemos un estudio acerca de las ayudas FEADER, ayudas agroambientales, plan de desarrollo rural y otros fondos europeos que puedan ser aplicados a compensar a los agricultores cuya rentabilidad pueda estar comprometida con el uso del agua desalada. Los fondos FEADER están regulados por el reglamento 1305-2013 del Parlamento Europeo. Este reglamento es muy restrictivo respecto a los gastos subvencionables, no contemplando en ningún caso las ayudas para suministro de agua desalada que entrarían en franca oposición a lo establecido en la Directiva Marco de Agua. Por tanto, señoría, no cabe la realización de semejante estudio, teniendo los fondos y marcos de ayuda comunitaria unos objetivos claramente establecidos por la política comunitaria, entre los cuales no se encuentra en ningún caso la compensación de la pérdida de renta que pueda provocar la utilización de aguas de procedencia más costosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno de réplica tiene la palabra el interpelante señor Sánchez López. Sí, señora consejera. Efectivamente, me habla usted que he aprendido mucho sobre desaladoras y desalinización y hace que lo he hecho. Efectivamente, de la primera comparecencia en la que usted ya hablamos de desalinización y de aguas desaladas hasta ahora, he aprendido una barbaridad. ¿Y sabe dónde lo he hecho? En la mayor parte de los casos, en la comisión de investigación de las desaladoras escombreras, el mayor pufo que ha tenido la región de Murcia en los últimos veinte años y cuando se está costando, nos va a costar a los murcianos, la frebera de casi seiscientos millones de euros. Y fíjese si he aprendido. ¿Sabe usted lo que he aprendido, señora consejera? Pues mire usted, he aprendido, he aprendido que el gobierno del señor Valcárcel diseñó, preparó y construyó una planta desalinizadora a espaldas, por cierto, de los servicios jurídicos y de la intervención de la comunidad autónoma de la región de Murcia, los órganos fiscalizadores. ¿Sabe usted para qué? ¿Sabe usted con qué, en fin? Porque en aquel momento no se hablaba de riego, en aquel momento no se hablaba de regantes. Esto se construyó para cambiar el modelo económico de la región de Murcia, pasando a un modelo de pedotazo inmobiliario y a un modelo de ladrillo. Tanto es así, tanto es así que se firmaron 26 convenios urbanísticos donde se pretendía recalificar la nada expresión de cifra de 180 millones de metros cuadrados para hacer 800.000 viviendas. Y para esto se construyó la desaladora de Escombreras, precisamente para cambiar el modelo económico de la región de Murcia, reitero, pasando a ser de un modelo sostenible a un modelo de pedotazo urbanístico y de ladrillo. Y esto se hizo no construyendo la comunidad autónoma, la desaladora, sino que poniéndose en manos de un entramado de empresas. Le digo porque, como me ha dicho usted que ha aprendido desaladoras, pues yo ya le cuento todo lo que sé y, además, me va a faltar tiempo. Y, además, poniéndose en manos de un entramado de empresas privadas donde se firman unos contratos en enero y febrero de 2006, unos contratos en beneficio claro de estas empresas y en franco perjuicio de los intereses de la comunidad autónoma. Tanto es así, tanto es así que la propia intervención de la comunidad autónoma, recientemente en su informe de 2015, ha dicho que esos contratos no eran nada recíprocos y ha hablado de contratos leoninos. Es más, a preguntas aletrados y a preguntas al jefe de los servicios jurídicos y al interventor dijo que si hubiera sido posible, si hubiera tenido la posibilidad, no hubiera firmado aquello porque esas cláusulas no las hubiera querido ni para sí ni para nadie a quien apreciara. Y, sin embargo, la comunidad autónoma, los regidores de la comunidad autónoma firmaron unas cláusulas que eran todo ventajas para empresas privadas y todo perjuicio para los intereses de los murcianos. Fíjese si se desaladoras. Sigo, sigo, quiere usted que siga. Eso, a día de hoy, está en el Tribunal de Cuentas. ¿Y sabe por qué está en el Tribunal de Cuentas? Pues está en el Tribunal de Cuentas porque ya el informe aprecia un grave daño y perjuicio patrimonial para los intereses de las arcas regionales, de los bolsillos de todos los murcianos. Y, aparte, se aprecian claros y francos indicios de responsabilidad contables por alcance. Indicios de responsabilidad contables por alcance. Y, bueno, pues se ha hablado, probablemente se habla ya de drama, se habla de drama organizada y se habla de cuestiones muy feas y se habla de cuestiones que no nos gustan y se habla de un negocio que nos está o nos va a costar a los murcianos entre 500 y 600 millones de euros para una planta desalinizadora, señora consejera, que a día de hoy está produciendo nueve estómetros cúbicos. Nueve estómetros cúbicos. Y con ello se firmaron 26 convenios urbanísticos. Yo no sé, hacían falta ocho plantas desalinizadoras para abastecer a todas estas urbanizaciones ochocientas mil viviendas que se pretendían construir. Mire usted, habrá entendido usted que he aprendido en este transcurso de desaladoras. Fíjese si he aprendido de desaladoras. Más que de desaladoras, he aprendido de mal funcionamiento, de desaladoras, de negocios presuntamente turbios y, claro, fraude para las arcas de todos los murcianos. Y, claro, beneficio para intereses de terceros y de empresas privadas ajenas, amigos de nuestros regidores. Tanto es así. Fíjese usted si he aprendido o no que incluso la Fiscalía ha abierto diligencias al respecto. Y, bueno, pues habla usted, que ya me he quedado sin tiempo, homogeneización de precios. Claro que hace falta y claro que es necesario acometer la homogeneización de precios. No puede ser, no puede ser, no puede ser que mientras no se conceda la subvención a los regantes de Valderentisco, por ejemplo, pues se les está sancionando. Se les está sancionando y hay que preocuparse más que por ponerle sanciones, más que por ponerle sanciones, hay que preocuparse porque tengan un precio justo, un precio social, y que todos los regantes de la comunidad autónoma de la región de Murcia paguen lo mismo. Habla usted de homogeneización. Y a eso le he insto. Y a eso le he insto. Y le he insto que trabaje para ello. Y creo que me he quedado sin tiempo. En otro momento usted y yo hablamos de desaladora porque creo que queda alguna que otra sesión de la comisión y todavía seguiré aprendiendo algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Tiene la palabra la señora consejera. Señor Sánchez, le queda mucho por aprender. Mucho por aprender desde desaladora. Lo que veo es que se ha centrado… Mientras usted se centraba en ver tramas, y veo que ya tiene las conclusiones. El otro día leía en prensa que iban a utilizar el verano para redactar las conclusiones, pero el verano se puede dedicar usted a tomar el sol porque las conclusiones las tiene ya fetén, las tiene perfectamente redactadas. Y además se las sabe de memoria incluso. Pero yo le voy a decir lo que necesitan los agricultores que usted sepa de desalación. Necesitan que usted sepa que ahora mismo llevan viviendo la peor sequía que se recuerda. Necesitan que usted sepa que el Gobierno regional se fajó para que ellos tuvieran un precio razonable del agua desalada. Y mientras ustedes veían tramas y se dedicaban a construir esa trama, presunta trama, y lo ven todo oscuro, nosotros trabajábamos con el Ministerio para que los regantes tuvieran 30 hectómetros cúbicos a 30 céntimos. Y para que los regantes que hacen uso de la desaladora de Valdelentisco tuvieran una rebaja. Porque eso era lo que necesitaban los agricultores. Esa era el agua desalada que necesitaban los agricultores. Pero además, por mucho que se empeñen, el agua de la desaladora de Escombreras es muy necesaria para los regantes del campo de Cartagena. Hay más de 70 contratos firmados. En septiembre se pondrá en marcha un nuevo bastidor. Es la desaladora que tiene un mayor porcentaje en cuanto a la capacidad de producción de la planta. Por tanto, señor Sánchez, vamos a seguir trabajando en la línea de que los regantes tengan agua desalada, teniendo en cuenta y sin olvidar un principio fundamental. Y es que, aunque el agua desalada tuviera un precio subvencionado, que, insisto, no es viable, porque se construyeron con fondos europeos. Aún así, señor Sánchez, la desalación no resuelve el déficit hídrico de esta región. Ni aunque todas las desaladoras estuvieran al máximo de su capacidad, que no lo van a estar. Y así lo recoge el plan de Cuenca. Hablemos de trasvase, hablemos de dónde van a venir esos 400 hectómetros cúbicos. La desalación es un recurso adicional, caro, de mala calidad, con un coste energético inviable para nuestros agricultores. Esa es la realidad de la desalación, que espero que para la próxima interpelación hablemos de esa agua desalada, de la que necesitan los regantes, pero también del trasvase, que a usted veo, afortunadamente, que no le da miedo pronunciar esa palabra. Gracias. Muchas gracias, señora consejera.